Nos encontramos aquí mediante una invitación que nos pusiera la Federación de Juntas de Vecinos sobre tratar la problemática que la comunidad de Monción se viene produciendo. Gracias a Dios, también hacer una infección del destacamento de lo que son las unidades nuestras y en virtud de las instrucciones que tenemos de nuestro director general, el mayor general Neyadio Bautista Almonte, de poder hacer contacto con la comunidad, de poder llevarle ese aliento, de poder entre todos trabajar lo que es la seguridad ciudadana, que bien ha interpretado también nuestro director regional, el general de brigada Borigoico Campo. Estamos aquí y esperamos que la comunidad a partir de ahora tenga un mejor respiro. ¿En nombre suyo? Coronel Licenciado José Armando Brito Melo. ¿De la provincia? Soy el comandante del departamento de la provincia de Santiago Rodríguez. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, Ana Sánchez del Consejo Comunitario de aquí de Monción y también de la Junta de Vecinos de Mamosito. Acabamos de concluir una exitosa reunión con el comandante Armando Brito, de aquí, que está en el destacamento de Sabaneta, Santiago Rodríguez, donde él sostuvo una reunión con todas las juntas de vecinos también, donde para que cada uno de nosotros planteara las diferentes problemáticas que nos están aquejando a nosotros en la comunidad. Fue un encuentro muy fructífero y quedamos de volvernos reunir nuevamente. Así que muchas gracias. ¿Su nombre? Ana Sánchez. Presidenta de la Junta de Vecinos de Mamosito. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted.